¿Crees en el amor a primera vista? Tan solo basta con ver la indudable conexión que hay entre la ex reina de belleza mexicana Sofía Aragón y Francisco Bernot, para darnos cuenta que los flechazos instantáneos sí existen. Después de tan solo un año de conocerse, la pareja se comprometió en una noche romántica en el icónico Times Square de Nueva York, en donde el guapo empresario la sorprendió con la pregunta más importante de su vida. Felices, la pareja ha compartido algunos de los detalles sobre el compromiso. En un famoso programa de televisión, Francisco aseguró que fue en los primeros meses que se dio cuenta que ella era la indicada, al tiempo que contaba lo nervioso que estaba el día en que le hizo la propuesta, tanto que confesó haber ensayado esa misma mañana frente al espejo, como le pediría a su novia que fuera su esposa. Por su parte, la tapatía compartió que a pesar de que notaba algo extraño en el comportamiento de Francisco, jamás se imaginó lo que sucedería, inclusive decidió apostar por la comodidad y para salvarse del frío, llevar la pijama de su novio encima de los jeans, un look casual que quedará en la memoria de ambos para siempre. Y aunque no hay fecha exacta para la boda, la pareja asegura que lo más posible es que sea para finales de este año. Eso sí, el lugar lo tiene en claro. El hotel Las Mañanitas, ubicado en Cuernavaca, lugar en el que se conocieron y en donde el flechazo fue instantáneo. Además, la pareja ya reveló también el destino de su luna de miel, Asia y la India. Sofía y Francisco están hechos el uno para el otro, así hablaba el empresario de su novia hace algunos meses. Sofía, aparte de ser una mujer hermosa, es una mujer brillante, es inteligente, es trabajadora, es decidida, es absolutamente todo. Yo realmente encontré en ella algo muy grande, algo muy especial y por ahí dice que la persona indicada no es aquella que te hace palpitar el corazón, sino que te da paz y bueno, Sofía le trajo toda la paz del mundo a mi vida. Un amor y una paz que están a punto de experimentar por el resto de sus vidas. Quédate con Hola TV.